A los carnavaleros nos hablaban, los fans cuando acabamos la cosita y yo no me hago un profil, permítame que alucine que algunos tienen el tuite más seguidores que ya chimpine y ahora también grabamos un video para alegrar los cumpleaños Un besito para Jenny de tu comparsa y felicidad de Jenny de Merezán Tantos vivios de este tipo es un trastorno Sería un detalle que aquí nos llame a un videobomb Si llega la boca aquí sí, y el mundo se finiquita A ti mi orito derecho, a ti mi niña bonita Yo no lo haría crearte, clavaíta, clavaíta, clavaíta A ti mi orito derecho, a ti mi oído Tiene que vestir así, por ser mi ma corto de tu vecino ¡Mira a uno volando! ¡Oh! ¡Ajá! El vino no se da ni cuenta Esto me causa sufrimiento Aunque mi parienta está loca de contenta Por abajo se acabó el bicho que llevo dentro Tanto me metió en el tipo criaturita Y hace dos veces que voy a hablar y suelto bolita Si llega la boca aquí sí, y el mundo se finiquita A ti mi orito derecho, a ti mi niña bonita Yo volvería a crearte, clavaíta, clavaíta, clavaíta A ti mi orito derecho, a ti mi oído A ti mi oído, a ti mi oído, a ti mi oído